Hay que decir que la Cancillería Argentina dispuso el envío de ayuda humanitaria tanto para Venezuela como para Colombia, afectadas por las torrenciales impresionantes lluvias de los últimos días, las peores en décadas que han sido dramáticas y que han dejado un saldo terrible de más de 200 muertos hasta el momento. Nuestra Cancillería dispuso el envío de pastillas potabilizadoras y equipos de logística para enfrentar las consecuencias de las inundaciones en la región. Mientras el presidente venezolano, Hugo Chávez, ahí lo vemos en la imagen, declaró la emergencia nacional luego de que se registraran 34 muertos y más de 70.000 personas quedaran sin hogar, el primer mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, decretó por su parte la calamidad pública en la población de Bello donde antes de ayer una luz de tierra mató a 20 personas solo en esa localidad y 104 permanecen desaparecidas. El presidente de Cascos Blancos, Gabriel Fuchs, afirmó que nuestro país está realizando un importante envío de ayuda humanitaria a Venezuela a raíz de las inundaciones que sufre el país caribeño. Fuchs explicó que se colabora con frazadas, con carpas, con potabilizadores de agua, mientras espera que las autoridades de ese país especificen qué tipo de ayuda necesitan con más precisión. Por su parte, el coordinador general de Cascos Blancos, Carlos Villalba, explicó que el envío de potabilizadores de agua se decidió a raíz de que ese es uno de los principales problemas que surgen frente a la inundación. Estas declaraciones fueron realizadas durante el acto del Día del Voluntariado, en donde se reconoció la labor de las personas que prestan en forma desinteresada sus servicios a Cascos Blancos en diferentes operativos. Hay que recordar que Colombia y Venezuela registran las peores lluvias de los últimos años. Bueno, las imágenes son más que elocuentes. Ya se cobraron la vida de más de 200 personas hasta el momento y dejaron al menos un millón y medio de damnificados en los dos países. Según la Organización Meteorológica Mundial, el fenómeno La Niña es la principal causa. Los estudios de este organismo internacional indican que el fenómeno natural provocará hasta el primer trimestre de 2011 fuertes lluvias en el Atlántico Tropical y periodos de sequía en Sudamérica. Debido al fenómeno La Niña, Colombia sufre este año las peores lluvias de las últimas décadas. Hasta el momento hay más de 194 muertos y alrededor de un millón y medio de afectados.